Vi un musical que había querido ver desde, bueno, no tiene mucho que salir en el cine, salió hace como un mes a lo mejor, que se llama In The Heights. Es dirigido por el autor de Hamilton, del musical de Hamilton, Alexander Hamilton. Igual ese musical es demasiado, demasiado bueno. Y lo único que como que no sentí coherencia fue el hecho de que es un musical basado en la gente latina que vive en Estados Unidos. Y está cool porque trata como de por qué llegaron ahí, cómo se sienten ellos ahí, en algún momento se llegan a sentir excluidos o como siempre los ven como los raritos. Y cuestiones así, la verdad tiene canciones demasiado buenas, el toque de Lil, Lil, no me acuerdo bien su nombre, Miranda, se llama Miranda. Pero igual siento que vuelve a repetir un poco la fórmula de Hamilton, que es meter rap junto con canciones, pero lo hace de una manera muy sutil que, o sea, te terminas enamorando del musical, al igual que de Hamilton, si es que no lo han visto igual, súper recomendado. Y ese musical es algo que sientes literalmente porque hay mucha presencia latina, o sea, todo el musical es de latinos y sientes esa esencia, ¿no? De todo esto de Latinoamérica y lo transmite de una manera muy, muy buena y muy natural. O sea, no es como que mírenme, soy latino, respétenme porque soy latino, sino que todo lo contrario, es muy realista en ese aspecto. Y pues fue de lo que más me gustó de la semana y creo que se convirtió en uno de mis favoritos junto con Hamilton. Es un genio. A mí lo que me llama la atención es que es de Puerto Rico, bueno, lo que leí apenas de la sinopsis, dicen que son de Puerto Rico, pero tú dices que son de rap. Yo pensaría que la música que se usaría para este musical sería reggaetón porque, pues, en Puerto Rico salen, están los más grandes del reggaetón. Sí. Esto es curioso. Es que sí, es que te digo que es algo que de hecho este director, este compositor llevó, bueno, por eso es que su musical de Hamilton, fue que trascendió tanto y que hizo un cambio tan radical en los musicales porque te apuesto que uno antes cuando escuchaba musical, lo único que se le venía a la mente era quizá ópera, una canción muy sentimental, como de amor, hasta cierto punto quizá aburrida, no sé. Pero llega este chavo, llega este chavo y en su musical de Hamilton lo primero que hace es que mete rap, o sea, rap y muy bueno, o sea, no repetitivo ni nada de eso. Y como les decía, repite la fórmula en este musical de Heights y sí llegas a sentir como un poco esa influencia, ¿no? De reggaetón quizá, pero aún así sigues sintiendo que es rap, más que todo por la letra, ¿no? O sea, va rápida, rima, hacen coherencia con las palabras, pero yo creo que lo que le da el toque latino es los instrumentos. Entonces es que no sé cómo describirlo honestamente, no sé, no sé, pero sí, buen punto, tampoco lo había pensado hasta que habías mencionado. Yo vi la película, está en HBO, por cierto, apenas la subieron la semana pasada. Ya había salido desde hace como tres semanas, salió el 17 de junio. La verdad a mí no me gustó tanto, el compositor que dices se llama Lee Manuel Miranda. No me gustó tanto por la historia, se me hizo una historia medio vacillona. La música me encantó, eso sí. Las coreografías igual, poquitas que hay, me gustaron mucho. El cómo retratan la ciudad igual está muy padre. Aparte, creo que está chido que hagan algo así. Son latinos, pero que en realidad viven, edican en Estados Unidos, en específico en Nueva York. Y creo que es un buen tema que no se había tratado. Es una adaptación de una obra de teatro que igual con el mismo nombre que se llama Indie Hikes. Y pues no le fue muy bien en el cine. No sé si le está yendo bien en HBO. Eso fue como lo que sentí mala onda. Como tú mencionabas, quizás no es como que la gran maravilla, pero honestamente es buena. O sea, bueno, yo siento que no entraría en un top de peores películas de 2021. Yo creo que entraría en un medio. Quizá la volvería a ver, pero sí, no sé. Sí, igual a mí me gustó bastante, la verdad. Igual de lo que mencionabas de la historia, quizás sí. Igual, bueno, parece que uno de los puntos negativos, quizás, era que a veces como que no sentía un buen equilibrio, sabes, en la historia. Como que a veces se centraban mucho en el protagonista, junto con su historia de amor. Pero después regresaban con todos los demás y después regresaban con él. O sea, no había ese balance, ¿no? O sea, entrarse en uno y quizás sí contarle a los demás, pero al final de cuentas, debe haber un solo protagonista. Sí, es lo que yo sentí justamente en la película. La música está padre. La verdad, sí, el soundtrack sí lo descargaría. Está muy bien. Yo cuando leí la sinopsis que era latino, dije, ah, va a haber música latina, salsa, cumbia, reggaetón. También pensé muchísimo en reggaetón. Dije, es muy escuchado en Estados Unidos. Y me sorprendió. Justamente cuando empezó el rap, dije, oh, qué bien que empezaron con este tipo de tema. Y pues creo que no, de hecho la vi la semana pasada y no hablé de ella porque, pues no, pues no, no es de mis musicales favoritos. Pero pues en gusto se rompen géneros. Chance porque es musical, porque la premisa está buena, ¿no? Porque los puertorriqueños tienen hasta cierto punto ciudadanía estadounidense. Y no sé, no sé cómo sea el racismo para ellos en Estados Unidos. Si es igual que un mexicano que no tiene ciudadanía o sea algo diferente. Ok, no, pues ok, bueno, sí hay menos, obviamente, pero sí, sí llega a haber más que nada por los americanos extremistas, ¿no? Pero, pero es buena, es buena. Si les gustan los musicales es digna de ver. Sí, sí, sí. Igual lo que me sorprendió mucho fue su reparto. Yo no me esperaba a la chava de Brooklyn 99 sonriendo. O sea, bueno, yo que he visto esa serie, la actriz, igual no reconozco su nombre, pero que en Brooklyn 99 interpreta a Rosa. Y para que se den una idea, es un personaje en la serie muy seria, o sea, nunca sonríe. Solamente lo he visto sonreír como tres veces en toda la serie. Nunca hace ningún chiste, siempre seria, muy dura. Y de pronto la veo en el musical y es todo lo contrario. O sea, su personaje es súper sonriente, carismático, alegre. Y sí me saqué de onda, me espanté, porque ya me había acostumbrado a su seriedad. Y también uno de los que vi, que igual me sorprendió, no me sacó tanto de onda, pero sí me sorprendió, fue un actor que sale en Star Wars Episodio 3, que le hace un senador del papá de Leia Organa, no recuerdo bien su nombre. Pero igual no me esperaba. Y cuando lo empecé a ver dije, eso no es, como que ya está muy viejo. Pero ya después viendo la película, lo googleé y dije, en efecto, sí es. Igual dije, wow, eso no lo vi venir.